Soy aquel que te quiso de verdad Soy aquel que todo te perdonó El que te quiso sin prisa, sin maldad Soy aquel que ni se le valoró Hoy me retiro con mi amor a otro rincón Comprendí que así será mejor Sin rencor no sé yo que estés muy bien El amor es un asunto entre dos Y yo solito nada puedo hacer Siempre pensé que el amor era algo muy bonito Que transformaba hasta el corazón más maldito Siempre pensé que el día que me enamoraría Junto a ella para siempre me quedaría Siempre pensé que el día que me enamoraría Junto a ella para siempre me quedaría Hoy me retiro con mi amor a otro rincón Comprendí que así será mejor Sin rencor no sé yo que estés muy bien El amor es un asunto entre dos Y yo solito y yo solito Y yo solito nada puedo hacer Siempre pensé que el amor era algo muy bonito Que transformaba hasta el corazón más maldito Que transformaba hasta el corazón más maldito Que transformaba hasta el corazón más maldito Siempre pensé que el día que me enamoraría Me enamoraría Junto a ella para siempre me quedaría ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina